¿Qué tal juego amigos? ¿Cómo están? Yo soy Marisol y el día de hoy estamos en el showroom de Grupo Famosa y me encuentro con Jesús Gallegos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contentos porque pues hoy vamos a platicar de una marca, o bueno, de un muñeco que ya ven aquí lo que tengo en la mano, que es un clásico de clásicos. A mí me tocó crecer junto con ellos y que todavía sigue pues dando duro y pues todas las niñas lo tienen, ¿no? Que es esto de Nenuco, ¿verdad? Así es, primero que nada muchas gracias por visitarnos, es un placer tenerlos aquí en nuestro showroom para poder mostrarles las novedades de Primavera 2017. Nenuco, el clásico, el preferido de todas las niñas y estamos listos para presentarles. Muy bien, ¿qué novedad hay ahora sobre Nenuco? Porque vemos aquí que vienen ya con muchos disfraces, aquí tenemos una Nenuco con disfraz de Peppa Pig, pero ¿qué nuevo hay sobre Nenuco? Bueno, continuamos con la línea básica de Nenuco y para novedades tenemos Nenuco Peppa Pig, es un Nenuco de 35 centímetros vestido de Peppa Pig, es suavecito para que la niña lo pueda abrazar. Muy bonito. Otras novedades que tenemos son todos los Nenuco con funciones de punto de precio bajo medio, por ejemplo, dos funciones que tenemos acá arriba, es un Nenuco que tiene diferentes sonidos y también es suavecito para que las niñas lo abracen. Todo eso está padrísimo, esa de Peppa Pig está súper súper bonita y tenemos de este lado aquí para estas épocas de frío, ¿verdad? Ya lista y preparada. Así es, Nenuco Moquitos es un clásico de la compañía, lleva varios años en el mercado y ventas muy buenas. Aquí el mecanismo es que se pone la nariz roja con el cambio de temperatura y viene con todos los accesorios para que la niña lo cuide con los pañuelos desechables. Esto a mí realmente cuando yo era niña no me tocó que tuviera tanta tecnología que cambiara la nariz con el frío, eso está padrísimo y por acá abajo tenemos otra preciosura. Esta es otra novedad para primavera del 2017, es Nenuco hace burbujas, es un Nenuco que tiene un mecanismo en el cual la muñeca lanza aire y hace burbujas. Se los puedo mostrar rápido, es muy fácil. Estaría perfecto. Por ejemplo, tienes este contenedor con jabón, entonces lo vamos abriendo y aquí tenemos las burbujas. Ahora vamos a prender en la parte de atrás la muñeca, la cual es un prototipo, la cual lanza aire, entonces aquí haces el jabón y se lo pones a la Nenuca y haces sus burbujas. Entonces la niña tiene un buen valor de juego y la niña va haciendo sus burbujas. Vamos a ver, por ejemplo, ahí podemos ver las burbujas. ¡Qué padre! Una novedad para primavera. Está sensacional esta. ¡Wow! Sí, sí va a ser, es un mecanismo diferente, un mecanismo nuevo y que va a complementar muy bien a todo esto que es Nenuco. ¿Dónde vamos a poder encontrar todo esto, Jesús? Todo esto lo vamos a encontrar en los super, autoservicios departamentales, autoservicios Walmart, Chedraui, Comercia Mexicana, La Comer, Soriana, Chibi, etc. En todo el mercado, Woolworth también. Y en departamentales, Liverpool, Palacio de Hierro, Sears y jugueterías especializadas como Juguetron, Julio Cepeda. Prácticamente estamos en todo el mercado, en todo el mercado mexicano. Para que ya saben, busquen sus bellos nenucos, no se pierdan de toda la gama que traen para nosotros. Todas estas preciosuras de bebés que nos traen. Esto está precioso, muchísimas gracias, Jesús. Te agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Estos juegos, juguetes y coleccionales, chicos, yo soy Marisol, no se despeguen. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!